Para convertir fracciones en decimales, siempre que debajo haya un 1 con puros ceros, la técnica es así. Primero colocamos todo lo que está arriba, que es el 8057, así, tal como está. Luego debajo contamos cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 3 ceros. Entonces, siempre desde este lado también contamos 3 números. Como hay 3 ceros, 3 números. 1, 2, 3, y acá se coloca el punto. No olvides que si es que hubiesen espacios vacíos, completabas con 0. Pero en este caso, en este paso sí hubo todos los números completos. Así que, respuesta.